hola ya sé que ha pasado mucho tiempo sin subir vídeo la verdad es que estaba bastante ocupado pero pues he sacado algo de tiempo para hacer un vídeo muy corto explicándote dándote mi opinión y probando este dispositivo que vemos acá bueno aquí estamos viendo es la caja de ese hd cámara la verdad es que muy hd no es que sean tampoco con buena calidad de una vez te digo que es un producto muy barato que conseguí por ebay ya hace bastante tiempo creo que hace más de dos años o tres años lo tenía por ahí guardado así que pues lo he encontrado y he decidido hacer este corto vídeo entonces qué es esto bueno esto es la caja de una cámara espía la cámara espía pues viene por dentro ya vamos a ver todo acerca de eso funciona si funciona lo puedes utilizar para dejar grabando algo por ahí pero pues no es que sea muy muy profesional es como un juguete para probar y es lo que vamos a hacer hoy así que bueno vamos a empezar destapando la caja bueno esto aquí trae como unos datos un qr esos datos esos números que vienen ahí la verdad es que no he tenido que utilizarlos hasta el momento no sé para qué son supongo que tendrán algo de funcionalidad pero no he encontrado mucha información la verdad es que no hay mucha información acerca de este dispositivo en internet y pues sin más vamos a empezar a ver qué viene bueno es la caja aquí lo estamos destapando lo primero que encontramos bueno lo primero que voy a sacar aquí pues es un cable sí entonces un cable usb con el que yo puedo conectar el dispositivo para qué quiero yo conectar el dispositivo bueno para que tenga alimentación de corriente sí porque pues vamos a ver aquí ya el dispositivo que es este cable por acá y este dispositivo también tiene aquí como unos datos si una información de cámara y dios el password el código de acceso la verdad es que tampoco he tenido que utilizarlo creo que esto tiene que ver con este interruptor que se ve aquí bueno tiene dos interruptores lo que vamos a ver este de acá donde dice on off pues es para encendido y apagado este de que abajo creo que tiene que ver con la conexión a red si entonces pues puede que tenga que ver con los códigos que hay pero en este caso pues yo no los he necesitado porque pues estaba aquí abajito si tú mueves este interruptor hasta hacia la parte de arriba pues ya no va a impedir ya no vas a poder conectarte a la red wifi del dispositivo por lo menos no de forma sencilla así entonces como como bloquearla pues la conexión pública sí pero bueno vamos a dejarlo público por el momento y que tiene bueno pues aquí esto es un poquito largo al parecer aquí pues tiene un micrófono si es que vemos acá aquí supuestamente tiene una batería ahora esta batería funciona no lo sé no lo sé pero pues yo he hecho la prueba lo ha dado conectado mucho tiempo y al parecer no carga porque apenas desconectarlo pues deja de funcionar por lo menos dejan de alumbrar las luces así que lo de la batería aún está en duda no lo he revisado muy bien la verdad pero a simple vista veo que no funciona la batería muy bien sin embargo pues ya vamos a ver a hacer todas esas pruebas y ok entonces básicamente este es el dispositivo bueno aquí tiene un flex y tiene la cámara sientes pero ahí está la camarita la calidad no es muy buena como ya te dije bueno esto es como una antena o sea supongo que es como una antena no sé qué es pero también tiene una ranura si sd en donde pues aquí yo le he puesto una tarjeta no he visto cómo funciona directamente con la tarjeta ni que grabe ni que haga nada la verdad es que no he visto que funciona directamente así sin conectarse desde otro dispositivo lo he intentado pero no ha funcionado así que pues la va a ir por si acaso y vamos a pasar al dispositivo porque porque pues no te dije no hay mucha información de eso en internet pero aquí hay un manual sin embargo antes del manual pues quiero que veas otra cosa interesante que aquí es una bolsita y dentro de esta bolsita pues vienen algunos como accesorios que son básicamente como algunas interfaces para poder ocultar esta cámara ok déjame trato de enfocar pues hay aquí varias varias cosas que podemos ver unas buenas las que me parecen más interesantes para mí son pues este que parece como un botón porque bueno ahí se parece como un botón entonces bueno se supone que esto se pone bueno ya te va a decir cómo se pone tomamos esto vamos enfocar tomamos en la interfaz y la ponemos pues sobre la cámara y pues como en el centro tiene un huequito pues por ahí se puede ver y esto se podría ocultar en una camisa en una camiseta que tenga botones desde luego cualquier cosa así si lo miras de cerca pues se va a ver pero pues por lo general cuando uno ve a alguien con camisa y todo eso pues no se pone a mirar los botones así que podría funcionar si y ahí lo removemos y el otro que me parece interesante es este este es como un tornillo si entonces una vez más si lo miras muy de cerca pues se va a notar sí pero pues por lo general si uno ve un tornillo por ahí en una pared o en un aparato a lo lejos pues tal vez no lo sospeche si entonces lo mismo bueno lo mismo lo ponemos acá y pues ahí ya quedaría como la cámara oculta así entonces es como queda déjame tratar de enfocar es que ves a ella ya queda y pues lo podemos quitar también aparte de esos dos pues hay otros que no tengo mucha idea de que son está este son unos un poco más grandes y si es mucho más grande y bueno hay muchos más hay estos aritos y dependiendo de la situación la parte donde tú quieras ocultar la cámara pues vas a poner la verdad entonces pues ahí están como esos accesorios vamos a devolverlos aquí a la bolsita y pues te explicaba que lo de la batería no veo que funcione bien entonces pues en caso de querer ocultar esto sería como ponerlo en algún lugar no sé se me ocurre dentro de una caja eléctrica y en donde pues se pueda donde pueda tener la alimentación a la corriente constantemente y pueda estar pues se cayó bueno se puede estar en uso durante un largo tiempo si sin necesidad de la batería el asunto con esto es que se recalienta bastante cuando yo conecto esto a la energía eléctrica se recalienta bastante y pues no creo tampoco que que pueda estar mucho tiempo conectado sin estropearse la verdad es que no lo dejado tanto tiempo pero vamos que más de una hora dos horas quizás no tanto tampoco pues no funcionaría bien así que pero pues como te digo es una conjetura en su exposición mía no lo dejado tanto tiempo pero pues habría que intentarlo para saber su funcionamiento así que bueno que debemos hacer bueno pues en el manual nos dice que debemos hacer la verdad es que estuve como un poco confundido tratando aquí de mirar todo lo que decía porque está en un idioma raro no sé si es chino bueno no sé porque esto fue hecho en china pero aquí en las imágenes se puede ver sin embargo para que no te preocupes aquí pues está la misma información en inglés ok entonces pues aquí hay como unos pasos unas instrucciones es corto y está bien explicado entonces que lo primero que debemos hacer aquí dice pues es escanear el código qr dependiendo del dispositivo que tengas que en este caso sería apolo android y descargar una aplicación si entonces cuando tengas esa aplicación instalas la aplicación después de quitar la aplicación te conectas a al wifi de este dispositivo si te conectas al wifi este dispositivo crea una red entonces conectas a esa red abres la aplicación que acabas de instalar y pues ahí ya tendrías acceso así que bueno vamos a hacerlo lo que voy a hacer aquí es conectar esto conectarlo vamos a conectar el dispositivo aquí a mi computador y como puedes ver una vez está conectado pues aquí hay unas lucecillas alumbrando no sé a que hace referencia a cada una de las lucecitas y la forma en que te tila ni nada de eso pero bueno pues ahí ya está conectado y ahora lo que resta pues aquí como puedes ver en en el interruptor está está apagado si está en off entonces lo que tengo que hacer pues es encenderlo ok entonces aquí ya está encendido ok eso es todo lo que tendríamos que hacer con respecto al dispositivos y ahora si nosotros ya vamos a nuestro equipo que en este caso pues sería un celular incluso desde un computador también podemos ver que hay una red si hay una red en donde pues nosotros podemos conectarnos a este dispositivo pero antes de hacer toda esa conexión de la red y todo eso lo que vamos a hacer es a instalar la aplicación si lo que nos dice manual entonces vamos a ver cuál es ese procedimiento bueno pues aquí ya estoy en el dispositivo lo de la descarga y todo eso yo ya lo hice eso está en el manual están las url donde tú puedes descargar esto sin embargo pues yo ya tengo descargada esa aplicación vamos a ir a que todos los archivos almacenamiento interno y bueno aquí en de sim camera wifi dvr esta es la aplicación si entonces incluso la puedes buscar en otro lado que no sea pues el link que aparece en el manual sin embargo pues debes tener cuidado ya sabes el malware los virus y todo eso como sea aquí está la aplicación wifi dvr versión 4.1.3 a pk entonces para poder instalarla pues tienes que tener habilitado la instalación de de aplicaciones de fuentes desconocidas y si casi yo ya lo tengo activado entonces lo que le doy pues es bueno ya no sería clic ya seleccionó y le doy aquí en instalar sí entonces ya comienza a instalar la aplicación vamos a esperar que se instale es algo rápido dice la sensación al lado aquí bueno esto ya es otro programa que está analizando la aplicación dice que es seguro entonces la vamos a abrir y aquí la aplicación pues me está dando como una información de cómo yo puedo manejar la 15 que es una red extendida o una red de remota una red local video imágenes hay diferentes cosas aquí y que me dice pues como puedo yo acceder a los contenidos grabados y básicamente pues es lo que te decía no cómo tú puedes manejar la aplicación entonces lo veo aquí en aignado y ahora si ya comienza a cargarse pues nuestra aplicación nos pide unos permisos en este caso la ubicación bueno le va a decir que solamente con la app en uso permitir ya no vamos a entrar a discutir acerca de la privacidad de todo este tipo de cosas es un vídeo distinto pero bueno aquí ya estamos en la aplicación si yo estoy aquí a alan me dice por favor conecte wifi yo estoy conectado a wifi pero este wifi es pues mi red propia si desde mi internet así que tengo que desconectarme de ahí si de hecho voy a desconectar aquí el el router para que ustedes no vean pues el nombre de mi red si ya desconecté el router y ahora lo que tengo que hacer pues es conectarme al wifi que está emitiendo el dispositivo si es una red ahí que la ha creado entonces vamos a apagar esto vamos a cerrar todas estas notificaciones y bueno vamos aquí a wifi me aparece el listado de redes que hay y como puedes ver aquí ya estoy conectado a la red es esta emel de 81S automáticamente se conectó a esa red que como te dije pues está abierta si hay que tener cuidado con eso en este caso pues como es una prueba rápida vamos a dejar así y ya como estoy conectado aquí a esta red entonces pues puedo cerrar esto acá voy a cerrar todo esto y aquí vamos otra vez a LAN y ahí pues ya comienza a escaneármelo y aquí me está mostrando un dispositivo entonces pues este dispositivo es la la cámara de espía si es nuestro dispositivo que está conectado prendido y funcionando entonces vamos a a pues a seleccionarlo si entonces voy a darle click bueno pues ya ya ahí me aparece la imagen que que tiene la cámara si entonces como recuerdan el dispositivo está encima de mi torre pues esto es esta imagen que ustedes están viendo ahí proviene de la cámara espía si como pueden ver pues está conectado remotamente a través del wifi y puedo tener acceso a eso voy a poner algún objeto que yo tengo por aquí para que ustedes puedan ver bueno en este caso voy a hacer un disco duro si bueno pues aquí está el disco sólido si como pueden ver la calidad no es muy buena de hecho es terrible creo yo bueno tampoco es tan tan mala pero pues podría funcionar si dependiendo para los fines para los que ustedes quieren utilizar este este dispositivo vamos a mostrar aquí la caja vamos a llevarla acá si bueno hay que tener en cuenta que el lugar en donde está pues es un poco oscuro si no hay mucha iluminación pero pues dependiendo el lugar en donde esté y donde quieran utilizarla puede que se dé una mejor o menor calidad si en fin aquí ya tenemos nuestra nuestras imagen que proviene de la cámara y lo que vamos a hacer aquí pues es grabar un video entonces vamos aquí y ya empezó pues a grabar un video vamos a mover esto así y vamos a poner por acá hacer esto es un billete de mi país está algo cerca vamos a ah se cayó el disco afortunadamente es un disco sólido bueno ahí ya quedó como algo que se que se que se puede ver vamos a presionar nuevamente acá y aquí pues ya se paró de grabar si entonces vamos a ir por esta flechita aquí atrás salir si ok y aquí en archivo pues yo tengo acceso a los archivos entonces aquí hay una carpeta y hay unos videos si debemos abrir con VLC este que es el primero y pues ahí está el video ok lo que ya grabamos con el disco y todo lo que nosotros hicimos como puedes ver pues tiene unas rayas ahí en la mitad y el micrófono según lo que he probado lo que he visto pues no funciona muy bien así que pues como puedes ver en resumen es un dispositivo muy básico de mala calidad pero dependiendo para lo que tú lo quieras podría funcionar podrías utilizarlo y podría serte útil si así es como funciona así que no recuerdo que otra cosa haya que decidir acerca de esto básicamente ese es el funcionamiento y bueno lo que vamos a hacer es volver aquí a LAN vamos a ponerlo en DECI ONLINE ya ha estado un ratito conectado así que lo que quiero ver es qué pasa si yo lo desconecto si queda con la batería o si automáticamente pues pierde la alimentación de energía entonces lo voy a desconectar y vamos a ver qué pasa ok de acuerdo vamos a desconectarlo 4 3 2 tan bueno parece que perdió toda la alimentación de la energía y es lo que te decía la batería pues no estaría funcionando muy bien no sé si todos sean así si es porque ha estado mucho tiempo por ahí guardado o haya que hacer algo más esta ha sido la funcionación la funcionación que es esa palabra este ha sido el funcionamiento básico de cómo puedes utilizar una cámara espía no sé si quieres que haga alguna prueba en otro video poniendo pues a prueba la duración cuánto tiempo puede ser conectada cómo puedo esconderla y todo eso si tú quieres ponlo en los comentarios por favor y pues básicamente ese sería el video de hoy adiós cuídate pues dale like comenta comparte